Pero tú tienes que tener una idea del perfil que tú le vas a dar al personaje, porque es el trabajo del actor crear el personaje, en base a los recursos que te están dando, a las herramientas que te está dando el director. Esto es Nueva York, gente, eso, hablamos Spanglish aquí. No se preocupe, miren, para que ustedes vean, esto también va a ser un programa didáctico, porque ustedes van a aprender varias palabras en inglés, van a aprender algunas palabras que no existen, y algunas palabras de calle. Exacto, edúquense, edúquense. Exacto. Y, um, edúquense, no te voy a agotar. Qué bueno, estás sirviendo, estás dando resultados al productor. Continúe, para que vayan a aprender. No, que no continúe. Continúe. Continúe, espérate. Continúe. Ve, van a aprender palabras nuevas, disparate. Y díganlo así, me invito, continúe.